Nosotros no hemos nunca querido hablar del tema. Y da pena porque Adens es una persona que de verdad uno le abrió las puertas. Inclusive yo estaba con ella en otro programa donde yo nunca tuve problemas con esa niña. Que nuestro querido Santiago Matías, así como él usa su plataforma para hablar de otros, porque la amistad con Toxi Santiago es una cosa. Pero las diferentes plataformas en donde tienen sus comunicadores para expresar pueden decir lo que le dé la gana de Toxi y de todas las personas que están alrededor de Toxi. Ok, Melvin, Melvin es una persona que tú utilizas para decir lo que nadie quiere decir. Que supuestamente ayer se habló en los hediondos. Y tú vas a gastarse energía en Melvin, en Melvin TV. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, si activamos la red, porque si usted no está en la red, no está en nada. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! Como siempre, como siempre, la alegría y el entusiasmo para conectar con ustedes a través de nuestras plataformas Crow Studios y también en la red oficial. Hoy, activamos desde temprano. Todas las redes están encima de nosotros, de nuestras redes, en una persona también que pertenece a nuestro equipo. Pero nosotros vamos a ir desarrollando un poquito más. Tenemos hoy con nosotros invitado especial al ingeniero Guzmán. Ingeniero, gracias por estar con nosotros también. No, pero mande un aplauso que se lo merece. ¡Bienvenido! 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 Usted sabe que siempre estamos apoyando todo lo que tiene que ver con la familia Crow Studio. Así es. Mira, suelta, Gabi, suelta algo. Bueno, antes de empezar, yo quiero darle nuevamente las gracias porque increíble como ayer éramos 20,400 y hoy somos casi 20,700 seguidores en Instagram. La gente está activa. De verdad que se están votando. Yo quiero felicitarlo a ustedes porque están haciendo un buen trabajo con las redes. Ay, gracias. Y veo que están creciendo. Yo creo que, Álvaro, esas felicitaciones es de todo el edificio porque eso es parte tuya también. Sí, claro. Nosotros estamos felices de pertenecer a esta familia Crow Studio y también Isbeli está muy feliz porque, bueno, evidentemente vamos a hablar de parándula, de lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué es de ver? Comenzando con los premios HIC, los premios HIC se lo están llevando todo. Vimos por ahí en redes que la perversa se ganó su premio, muy merecido, muy trabajado, muy luchadora y de verdad que es emocionante cuando recibes un premio de esta magnitud. Cuando tanto has trabajado por lograrlo, hay otras exponentes que estuvieron con ella también nominadas, pero bueno, vimos que ella fue la galardonada de esta noche y las otras tienen que seguir luchando y seguir trabajando para poder... No, yo creo que se lo merece, se lo merece porque para nadie es un secreto que la perversa lo da todo por el todo en tarima y de verdad se ha esforzado mucho a pesar de que a veces su música no es un ejemplo a seguir, pero se ha esforzado mucho dentro del género y hay que darle su mérito y también embarazada, dar lo mejor. O sea, es difícil en los momentos también que ella está pasando, que no tiene el apoyo del padre del bebé y está regia, hermosa y de verdad que muchísimas felicidades. No, y la gente también, tú sabes, el final, porque ya la están criticando que Yailín, que la perversa, señores, la perversa ha trabajado diez mil veces más que lo que ha trabajado Yailín. Así mismo. Acuérdense que Yailín es Yailín, bueno, claro, por la trayectoria de bailarina que ella tiene, pero también a costa de macho. Yo creo que... Lo único que yo le criticaría a la perversa es cuando uno se forma como artista, uno tiene que preocuparse en todos los ámbitos que lleva la palabra artista. En este caso, yo lo único que le podría criticar a ella es su manera de expresarse, pero para eso también puedes estudiar con profesores de oratoria que te apoyen. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente te ganaste ese premio, pero has estado en otras plataformas internacionales y la forma de manejarte, de hablar, se ve como incoherente, a pesar de que físicamente, como artista, se ve internacional. Lo que pasa es que influye mucho el equipo de trabajo que tú tengas, porque está bien la producción, pero si tu entorno es a base de lo mismo, como que no de crecimiento mentales y cosas así buenas, positivas, tú siempre te vas a seguir manteniendo en lo mismo. Hay algo que ella no tiene, que es simplemente disciplina. Ella no tiene eso. Tú dices, yo digo que disciplina. No tiene disciplina, ¿en qué aspecto? Exacto. Sí, porque de trabajo lo tiene. No, claro. La perversa es una muy buena intérprete, una muy buena... Bailarina. En su show. Bailarina, o sea, todo está bien en ese aspecto. Pero cuando te digo que no tiene disciplina, por ejemplo, tú hablas el nivel de educación. El nivel de educación tiene mucho que ver con la forma en la que tú te comportas. Exacto. Entonces, ella tiene un comportamiento un poquito fuera de lo que es el artista. Sí. Ella no... Por eso tiene que trabajarlo un poquito más. No ha asimilado lo que ella representa. Sí, es verdad. Ella representa a la gran mayoría de los dominicanos, porque ella es una dominicana que está triunfando tanto aquí como fuera. Mira, ¿entiendes? Entonces, ella como que eso no lo asimila todavía. Y que tú dices eso, y recuerdo claramente cuando Yailin se presentó la última vez en el concierto que hizo a Lofoque, y las vimos a las dos en tarima, y se podía ver la diferencia de la perversa y Yailin. Yailin se veía perdida. Esta estaba más organizada. Incluso en ese momento, ella había dicho que le podía prestar su equipo de baile. Pero bueno, por egos y situaciones que sabemos que hay en el mundo urbano, lo corroboramos hoy en los premios, y gana la perversa, ¿por qué? Por organización, por todo lo que conlleva ser una artista urbana, y ella lo está haciendo muy bien. Y desde aquí la felicitamos. Ella tiene muy merecido ese premio. Así es. En realidad, mejor que nada, ese premio de ella. Sí, es. Mira. Otra cosa también que te iba a decir, tú viste cómo se fueron vestidas algunas de las artistas acá, por ejemplo, Gaby de San, les la estaban criticando muchísimo, porque se puso un vestido que hasta estaban diciendo que estaba embarazada. Ya la gente está invitando muchas cosas, pero mire, la gente es increíble. Sí, la gente está careando muchas situaciones, porque bueno, evidente el mundo de la farándula tiene que haber algo. Pero nosotros queremos tocar un tema, porque no podemos seguir regalándole el view de nosotros a otra gente. Nosotros aquí nos caracterizamos por hablar la realidad y la verdad. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir con nombre. Primero nos llamamos en la red. Ey, ey, ¿y tú eres para eso? Claro que sí, vamos a hablar, porque es que no podemos seguir regalando nuestro trabajo. Mira, nosotros tenemos nombre, pertenecemos al grupo de Crow Studio, que es de Toxicrow, pero nuestro podcast se llama En la Red. Díganlo, suéltelo. O si no dicen producción en la red, ¿qué tan difícil es decir en la red? No, la gente se... Ellos quieren encasillarnos de que los empleados de Crow. De Crow, sí. Los de programas de Crow. Que eso es una estupidez, porque si hablamos de eso, ustedes trabajan para Santiago Matías. O sea, ustedes también son empleados. O sea, no son dueños de plataformas. No, y algunos que se refieren a nosotros también trabajan para el Whitney. Sí. O sea, son muchos ellos. Son muchos que son empleados y se sienten figuras y creen sentir el poder de criticar a otros y despotricar a otros como les da la gana. En el caso de ayer, vimos a una Sandra dolida. Sandra, te voy a responder, mi amor, tú eres la menos indicada para ponerte a criticar si se dejaron, si no se dejaron, si están saliendo, si están entrando. Tú eres la menos porque tú trabajas con una persona que fue en su momento... Casi tú hayas dicho que estabas dejada de crazy, tú salís, tú tenías al lado y tienes todos los días a una mujer que estuvo con tu marido. Que eso sí debería de avergüenza. Por cierto, criticas a Sabrina, Sabrina Rojas, que es una venezolana, que ella no tiene que... Tú no tienes que envidiarle. Tú te sientes Amelia también, esa es otra. Que te quiere sentir una Amelia, que tú la prendes y la apagas. Tú no prendes y apagas a nadie. Aquí cada quien tiene su opinión propia y puede salir a defender a quien quiera. Tú no eres juez de ningún tipo y tampoco eres amiga de nadie. Porque los amigos no se tiran los trapitos al sol en una cámara solamente por meterle un bloque. No, y no solo eso, que también hablan cosas sin saber, inventan cosas, dicen cosas. ¿Qué te pasó así? Es mentira. Todo lo que ustedes dijeron, babosas toditas. Es mentira. Lo que pasa es que lo dicen bajo su forma para que la gente creen los views, creen las cosas. Pero todo es pasa, todo es mentira. Habla la verdad o con base o busca y infórmense. Gabi, ¿qué tú crees que puede dar una gente que no tiene ningún concepto, ni ningún conocimiento de lo que en realidad está pasando? Ayer, Álvaro, ayer una persona me dijo, y lo analicé lo que me estaban diciendo, que nuestro querido Santiago Matías, así como él usa su plataforma para hablar de otros, porque la amistad con Toxi Santiago es una cosa, pero las diferentes plataformas en donde tienen sus comunicadores para expresar pueden decir lo que le dé la gana de Toxi y de todas las personas que están alrededor de Toxi. Ok, Melvin, Melvin es una persona que tú utilizas para decir lo que nadie quiere decir, que supuestamente ayer se habló en los hediondos de una persona. Y tú vas a gastar energía en Melvin, en Melvin TV. Yo no lo voy a gastar en Melvin, yo lo que quiero dejar dicho es que a veces... ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Lo mismo que ellos hacen con nosotros. El empleado nuevo que está en los hediondos y no le da el gusto de mencionarlo. No, pero no importa, nosotros sí, porque nosotros sí tenemos el poder para eso y nosotros no necesitamos una plataforma para decir, ah, yo soy de tal sitio. No, yo hablo con más. O la empleada nueva, la empleada nueva. Exacto. Melvin dijo ayer unos comentarios que salieron, que por cierto, la persona que se los dijo tiene que verse la cara con el equipo entero para que ella diga que fue lo que pasó. Porque si ella lo está regando, que es Addams, ella tiene que venir aquí a darle la cara a Toxie. Porque me parece una falta de respeto que tú, que nadie aquí ha hablado de ninguno de esos temas, que hoy lo estamos hablando porque queremos, porque tenemos voz y estamos hartos de que nos roben los views inventándose historias y cuentos, porque nadie sabe lo que pasó en Crow Studio, solamente el equipo de Crow Studio. Historias pueden inventarse muchísimas. Eso lo puede, pueden inventarse lo que ustedes quieran. Pero la verdad absoluta está aquí. La verdad absoluta la sabemos nosotros. Y si Addams se puso a inventar, porque Melvin lo dijo supuestamente Addams, él se está limpiando. Si Addams hizo eso, pues de muy mal gusto, de verdad que sí. Porque perteneció a esta plataforma. No solo él que se está limpiando, para que tú veas a las amistades que tienes a tu alrededor, que les cuentan las cosas para que no digan nada. Y fíjate cómo iban a decir el chisme y te terminaron tirando para adelante. Mi amor, cuídate de tu entorno, porque ya estás bien mal dañada con todo el mundo. ¿Y tú no crees, Gaby, que realmente lo que quiere hacer la empleada nueva de los hediondos es involucrar a Addams? ¿Quién es la empleada nueva? Melvin. ¿Por qué no quiere decir ese nombre? El tal Melvin te ve. ¿Tú no crees que es para ensuciar el nombre de Addams? O sea, porque no podemos... No, no es para ensuciar el nombre de Addams. Es porque él sabe de quién él está hablando. Él sabe que él está hablando de tóxico, con respeto. Pero ¿qué fue lo que él quiso hacer? Lavarse las manos para liberarse de ese problema que pudo ocasionar con tóxicos. Lo mismo que están haciendo las otras personas también. Todo el mundo le está echando la culpa a Addams. ¿Por qué? No por ella. Y que para dejarla mala a ella. Yo lo único que voy a decir es que cada quien habla de lo que tiene en su corazón. Muchas personas juzgan, pero son porque son capaces de hacer eso. Y creen que todos los demás también lo hacen. O sea, han dicho muchas cosas. Yo en su momento le voy a decir a ustedes la realidad porque me encanta que tiren todas sus fichas primero adelante y se maten entre ustedes. Lo único que sí voy a decir es que Melvin lo conocí una sola vez en un programa que fui invitada y él también ese día. Cariño, yo ni tengo una amistad cercana contigo y nunca he salido a beber contigo. Para que digas eso y otras personas piensen que tuvimos alguna amistad más profunda o acercamiento. Las cosas no es así. Te aprecio. Estás haciendo un buen trabajo. Me alegra mucho de que has avanzado dentro de lo que cabe, pero ya no más de ahí. Por favor, no mencione mi nombre ni para bien ni para mal. Luego, más adelante, pues yo voy a decir mi versión. Y otra cosa. Traten de no estar metiendo la mano en fuego por nadie. Simplemente por fanaticismo o porque yo tengo más tiempo conociendo a fulana, porque yo soy nueva dentro de los medios. Tenga mucho cuidado que nadie sabe que si tú estás defendiendo a una persona, esa persona te ha acabado por atrás. Y no solo eso. Que den luz verde porque tú también has hecho cosas peores a esa misma persona que tú estás defendiendo. Porque aquí no es solamente una sola persona que se puede meter en una relación. O sea, recuerda muy bien situaciones anteriores donde también tú estás involucrada con esa misma persona que hoy en día tú defiendes. Pero yo calladita me veo más bonita y luego más adelante yo hablo. Yo pienso también con respecto a ese mensaje que de Melvin lo hizo muy bien. Jugó la ficha que tenía que jugar y embarró a quien tenía que embarrar porque nosotros aquí siempre nos hemos caracterizado por... Primero, yo lo voy a decir ahora y siempre Toxi lo dice. Yo soy el productor de este programa, pero también soy panelista de aquí y tengo el derecho de decir lo que yo realmente pienso. Aquí en este mismo equipo pasaron dos personas que fueron importantes en algún momento para nuestra plataforma que ya no están con nosotros. Y sin embargo, nosotros no hemos nunca querido hablar del tema. Y da pena porque Adens es una persona que de verdad uno le abrió las puertas. Inclusive yo estaba con ella en otro programa donde yo nunca tuve problema con esa niña y desde el día uno que tú tuviste contacto con ella ella habló mal de mí. Pero sin embargo, estaba buscando ayuda, me estaba solicitando ayuda. O sea, no entiendo por qué tú eres doble cara y eres tan problemática. Ya te ha cerrado las puertas en muchos programas de televisión y no sé por qué lo haces. Te lo dije una vez en tu cara que tienes que buscar ayuda porque cuando tú tienes problemas con May Félix, con Juana, con Pedro y con todo el mundo. Entonces, el problema no es todo el mundo, el problema eres tú. Tienes que revisarte, cariño. Y lamentablemente no sé qué lograste con estar hablando cosas que no son y tú sabes muy bien que no es así, pero Dios está ahí y tú la vas a seguir cobrando que por eso no eres feliz. Bueno, señores, nosotros queríamos tocar el tema porque la gente dice sí, pero la plataforma, ¿por qué la plataforma no habla? Nosotros tenemos que hablar de nuestra verdad. La verdad es que nosotros sí sabemos y que sabemos qué fue lo que pasó. No inventos ni especulaciones de otra gente, ni que aquella hizo esto con esto. No, señores, hay que decir la verdad con base. Una historia mal contada. Claro. Una historia mal contada. Por ejemplo, Amelia, inventándose historias, en Fogaraté también inventó muchas cosas. Entonces, yo digo, guau, tú te vas a poner solamente porque ese es el tema de las figuras de aquí. No, yo soy amigo de no sé quién. No, yo soy amiga de... Usted no es amiga de nadie. En las farándulas no existen, amigo. Ahí lo tenemos en su propia cabina. Como todos acaban a la pobre Sabrina. Digo pobre porque ella soporta que sus propios compañeros, no sé si es una dinámica, porque ahí también hay que decirlo, puede ser una dinámica de equipo. Sí, pero no es solamente con el equipo. Todo el mundo de verdad la ha atacado. Sí. La misma Inesija, ella, Sandra, ahora. O sea, es como... La atacan, ¿saben por qué? Porque es una figura nueva. Sabrina es una figura nueva que la gente ha aceptado y ha acogido por medio de Carlos Durán y otras plataformas. Y la diferencia también. Yo lo dije, tú sabes cuando una persona da números, cuando de un día para otro a ti te roban tu cuenta, te la hackean y te la reportan. Y en menos de 24 horas tú llegas a 30, 50 mil, 60 mil seguidores. Que eso lo logró Sabrina. Entonces tiene arrastre. La que Sandra dice que no conoce. Es triste que piensan que todas las personas que están en los medios de comunicación son iguales, señores. Ya basta con ese mismo patrón. Sea nuevo o no, no todo el mundo quiere estar en sonido. No todo el mundo quiere estar involucrado en un chisme. No todo el mundo quiere hablar de cosas privadas. No todo el mundo quiere estar hablando de cosas privadas. Y también me sorprende que muchas personas que tienen tanta cola que le pise sean capaces de estar juzgando. Cuando tú señalas, tú tienes tres dedos que dan para dos dedos. Y no solo eso, también publican informaciones sin saber con qué fin era que una equi persona estaba en un equi lugar y no saben qué daño le hacen a terceros. Yo comienzo a llamar también. Mira, a la verdad. Ah, otra cosa. Y atención, a mí nadie me está ni llamando ni escribiendo. Que cuando yo empecé en el 2015 y estaba buscando una oportunidad, fueron muchas las puertas que a mí me cerraron. Entonces, para chisme, para hablar mal de mí, ahí sí quieren llamarme. Yo sé en qué momento y a quién le daré la oportunidad. Así hay personas que sí creyeron en mí y otras no. Pero de verdad, ahora mismo no me interesa eso. Duele llenarse la boca porque por eso es que yo me lleno la boca desde el 2015 he estado en los programas que hoy en día todas ustedes están, he estado en toda la plataforma y cuando yo veo que se va al mar un bochinche o algo, me quito porque no necesito ese sonido y me doy el lujo de rechazar a cualquier persona, a cualquier programa porque no me interesa. No vivo de esto. Tengo mi propio dinero y no me interesa que usted me esté invitando a mí ahora por un chisme. Invíteme por mis logros. Invíteme por lo que yo he logrado. Así sí yo acepto, pero no para estar a usted dándole view con cosas que después que yo dé la espalda van a seguir criticándole y poniendo a las personas que me odien porque eso es lo que están logrando. Hablando cosas que no son, incitando al odio. Inventando al odio. Al odio, pero yo soy hija de Dios. Y como yo dije los otros días, esta plataforma fue creada por un propósito y yo la voy a recibir, voy a tener paciencia y nada de lo que digan me va a afectar. Tú sabes que es primera... Antes de que se me vaya. Si vas a dar una premisa, tiene que ser aquí en la red. Claro, en su momento, en su momento. Se van a aclarar muchas cosas. Mientras tanto, que se sigan matando entre ellos. Que se sigan matando. Mi gente, yo quiero que se suscriban, que compartan, que activen la campanita de notificación y déjenlo entrar a su casa, que la red siempre va a estar activa, dándole uno de los mejores contenidos. También, Marlon, hay que agradecer a nuestra gente de Fengos, que siempre dicen activos todas las noches. También nuestra gente de Yuyo, que también nos apoyan. Tenemos varios días para cada quien. Pero de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. En pantallita le vamos a dejar las informaciones y los números de contacto para que pidan su rica cenita. Tú sabes, Beli, que es la primera vez que yo veo que por una foto de un idiota crean una relación, un sinnúmero de imbéciles. Porque en un supermercado, dos personas no pueden coincidir. No, lo que pasa, yo te voy a aclarar. Lo que pasa es que la gente está buscando, está atando cosas en donde no saben nada. O sea, la gente, a juro, quiere hacer leña del árbol caído. ¿Me entiendes? Y inventan cualquier cosa. Porque, evidentemente, han pasado otras situaciones que no las sacan al aire con otra persona. ¿Me entiendes? Exactamente. No, y que la gente sabe que, por ejemplo, mencionar el nombre de Tóxico en mal o en bien, o como sea que lo menciona, le va a dar view. Exactamente. Entonces, aquí, la mayoría de los pocateros, porque así que hay que llamarle, la mayoría de los pocateros, de estos programistas de radio, que están haciendo un tollo de... Pero yo te voy a decir algo. Esas mujeres se pasaron de ridículas toditas. Sobre todo la misma Sandra. Pasa de ridícula y tramoyera. Porque ella... Ella estaba sufriendo como que si Toxy es el marido de ella. No, como que ella. Le quitaron el marido de ella. Mira, yo te voy a hacer la demostración. Espérate, loco, espérate. Yo no puedo creer esto. Yo me voy a morir. Mi hermana, deje de ser tan dramática. Deje de llevar vida a ella. Y también que me cae Sandra, señor. Oye, que no tiene más nada que dar. Lo único que tiene que dar es odio. Lo único que tienen que crear es odio. Lo único que tienen para dar es eso. Creen que es igual que ella. Yo voy a hacer una pregunta. Yo no soy igual que tu amor. Vamos a robarnos un poquito de lo de Aden. ¿Ustedes nos conocen? ¿Cómo nos llamamos nosotros? En la red. En la red. ¿Tú me conoces? Claro que sí. ¿Cómo se llama esto? En la red. Gaby, ¿cómo se llama esto? En la red. Y si usted no está en la red, no estás en nada. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.